El Halloween y la Navidad llegaron en pleno agosto, así es, a dos meses de la primera festividad y a cuatro de la segunda ya se pueden observar en las tiendas departamentales los adornos y regalos. Esto no quiere decir que entre la población reine el espíritu de festejo, pues las familias recién gastaron para la compra de útiles ante el regreso a clases y se preparan para un nuevo gasolinazo. Ni espíritus chocarreros y mucho menos espíritus navideños, esto es obra de la cultura del consumismo que en años recientes se le impone a la sociedad en pagos fijos, sin intereses o en abonos atrancaditos por parte de las grandes tiendas departamentales quienes literalmente hacen su agosto con ventas anticipadas. Desde la segunda quincena del mes de agosto se pueden observar en tiendas departamentales adornos para festejar el Halloween aunque en nuestro país la celebración tradicional sea la del Día de Muertos con rituales diferente. Para esta festividad impuesta por la mercadotecnia transnacional podemos observar los gatos negros, los fantasmas, las calabazas, calaveras, esqueletos, brujas y diversos disfraces muy al estilo norteamericano. Ahora bien, para la festividad donde se reúne la familia en diciembre, la Navidad, ya podemos encontrar los tradicionales árboles, las esferas, Santa Claus, nacimientos, renos, pesebres, entre otros. Así que tú decides si quieres iniciar los festejos, comprar regalos y artículos antes de lo previsto o consultar antes con tu bolsillo y creencias. Para más información sobre este y otros temas recuerda que puedes ingresar a nuestra página web www.mexiconuevaera.com o a nuestras redes sociales. Para México Nueva Era Televisión, Elvis de Abreu.